Ya lo sé, mi amor, bueno, bien, continuos, hoy Cierrame la puerta en la cara, pásame con otro por el frente Cierrame que no con la mirada, para ver si dejo de quererme Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para vencer todas las paredes, dejo de escribir, te necesito Ya lo sé, llorando te pido, te implore, no vas a volver Mírame, si tú no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Ya lo sé, no vas a volver, siempre te recordaré Ya lo sé, mi amor, ya lo sé, mi vida Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito, para vencer todas las paredes Dejo de escribir, te necesito, ya lo sé Ya lo sé, llorando te pido, te implore, no vas a volver Mírame, mírame, si tú no me quieres, te le voy a hacer Ya lo sé, no vas a volver, siempre te recordaré Mírame, 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 sí Para que me quede bien clarito, la audiencia Es el Sol González Bueno, 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 bueno. ¡No te pregues! ¡Hay que emprenderse! ¡Felicitaciones! ¡La noche, la noche, la noche la escondida! ¡San Miguel de Arcángel está de fiesta! ¡La quinta Doña Virginia! ¡Santa Leo! ¡Valando, valeo, valeo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que emprenderse! ¡Hay que regirse! ¡Eso! 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 ¡Palomita mensajera! ¡La música sin corte! ¡Oye! 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 ¡Pregúntale, palomita! ¡Como llora estoy llorando! ¡Pregúntale, solzando! ¡Si por qué me abandonó! ¡Si por qué me abandonó! ¡Oh, palomita mensajera! ¡Ay! 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 ¡Ay!